hola hola como se encuentran el día de hoy mis amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues en este vídeo les voy a estar presentando para las personas que tienen bebés o necesitan productos de bebés esta oferta les van a quedar como anillo al dedo y le quiero dar gracias a norma por haberme compartido esas ofertas de los productos del bebé también voy a hacerles una oferta que Liz ya nos compartió es que gracias por esa información yo me encuentro el día de hoy en lo que es la tienda de mayer esta tienda no tiene tiendas afiliadas solamente está en cinco estados si no me equivoco michigan está en en este indiana elenoy creo que es wisconsin y si no me equivoco kentucky sí creo que son los estados en donde se encuentra esa tienda bueno y les quiero compartir estas ofertas las van a poder hacer viernes y sábados es el último día para poder realizar esas ofertas es que bueno vamos a comenzar con lo gratis que tenemos aquí esperamos si nos funciona también esa oferta bueno yo quiero tratar esta oferta que Liz nos compartió vamos a ver si nos funciona o no una señora me compartió que ella trató de hacerle en su tienda no le aceptaron los cupones pero vamos a ver qué es lo que pasa bueno el especial como Liz no lo compartió es compra estos productos del chiquet del aluminio free están a compra uno y uno te queda gratis el precio que tienen es de 5.99 bueno la cosa es que con estos cupones del png nos queda un producto gratis también al comprar uno lo máximo que nos quiten es de 5.99 se supone que al utilizar este cupón se va a utilizar uno por cada dos productos que lleve yo me voy a llevar cuatro y voy a tratar de dar dos cupones porque es el límite que ellos tienen aquí en la tienda y también es el límite del cupón a ver si no funciona a Liz le funcionó sin ningún problema esos cupones se los van a tener que poner obviamente los cajeros pero a ver qué pasa porque les digo una señora no le quisieron aceptar los cupones yo voy a tratar de llevarme estos productos voy a explicarles ahorita unas ofertas y ya cuando termine de explicar vamos a pagar estos productos a ver si nos funciona o no la oferta bueno les quiero compartir una información que les dejé saber como les dejé saber al inicio del vídeo que me estuvo compartiendo este norma ella le compartieron esta información la verdad no sé el nombre de la señora no sé quién le compartió esta oferta pero si me ve por aquí gracias señora por compartirnos estas ofertas están súper buenas para que más personas las puedan aprovechar bueno les voy a dejar saber en qué consiste bueno pues resulta que al comprar selectos productos de bebé se nos están imprimiendo dos catalinas eso es dinero de la tienda se lo puede utilizar en su mandado en cualquier cosa que usted guste hacer le voy a presentar dos ofertas que la señora nos compartió miren lo que dice en una oferta te lo dan por comprar este cualquier producto y también otra te lo van a estar dando al gastar 30 te van a estar dando un cupón de 10 dólares ok les voy a presentar lo que la señora nos compartió déjenme ver si encuentro todos los productos se los pongo en el carrito para mandarlos paseando aquí y ya les dejo a ver creo que estas son las cajas que ella agarró si estas son las cajas que ella agarró en la oferta mira son las cajas grandotas estas que pueden ver aquí grandotas de 16 dólares con 49 centavos 16 con 49 entonces aquí qué es lo que se hace para llegar a los 30 dólares y nos den esa catarina que está anunciada y también la otra por colocar por comprar básicamente cualquier producto bueno pues se necesitan de comprar la cantidad de dos paquetes de estos grandotes de toallas que traen 704 pañitos son 11 11 de estos individuales de 64 pañitos cada uno bueno al comprar la cantidad de dos se nos hace un total de 32 dólares con 98 centavos lamentablemente para esos productos no hay cupón la señora le voy a mostrar ahorita el recibo de lo que pagó los 32 con 98 pero se reciben lo que son dos catalinas se reciben dos catalinas de 10 dólares como les dije se lo puedo utilizar para cualquier cosa en la tienda después de los 20 dólares estas cajas de pañales le quedan por 12 98 divididos entre las dos cada una de estos productos nos queda por seis dólares con 49 centavos 6 49 cada uno lo cual está súper bien si es lo que le comentaba a norma si toca pagar de la bolsa pero al final si ustedes compran su mandado o cositas aquí pues si hay una recompensa de regreso porque puedes utilizar como les digo este dinero en cualquier compra déjenme les muestro el recibo mira este es el recibo de la señora obviamente aquí con impuestos y todo ya se lo sube un poquito más ya los impuestos van a cambiar a variar dependiendo de su tienda o su estado más bien ahí está lo que ya pagó pero recibió sus dos catalinas aquí como ustedes pueden apreciar que entonces muchísimas gracias señora por compartirnos la información déjenme le pongo todos los otros productos también en el carrito de los que ya estuvo agarrando una oferta en pañales buenísima 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 bueno miren puse aquí en el carrito todo lo que la señora agregó aquí nos para los pasó la fotografía uso dos productos del culo de estos morados ahí está y puso tres de eso del culo de los esos nuevos que acaban de salir así no mucho bueno aquí déjenme les muestro el recibo de la señora aquí se ven los tres paquetes creo que esto ya después del cupón si no me equivoco y luego aquí están es dos también me parece que después del cupón bueno después yo sumé todo a como a como decía la oferta verdad y se nos hacía un total de 34 con 95 me parece 34 con 95 después para esos hay cupones para estos hay unos cupones que están en la aplicación de la tienda de mayor está este cupón de 250 en la compra de un producto aparte también se le aplicó este cupón de tres dólares de descuento en la compra de un producto después de haberse le ha descontado estos cupones aquí les muestro el recibo ya descontando los los estén los impuestos de ella como les digo no le voy a dar la matemática con los impuestos porque ahí dependiente depende de estado estado se paga por esta oferta 29 dólares con 43 centavos 29 con 40 29 con 43 ya también va a sumar verdad los impuestos después para eso se recibieron también lo que son dos catalinas aquí le dieron otras dos catalinas de 10 dólares que fueron 20 en total en catalinas haciendo el total por esta compra de la cantidad de 9 dólares con 40 35 centavos si usted lo divide entre los cinco productos nos queda por un dólar y 89 centavos cada uno aunque vamos a ver si sumamos lo que ella pagó con impuestos y todo que fueron 32 con 33 vamos a sumar 32 con 33 nos van a estar dando 20 en catalinas nos quedan por 12 con 33 divididos entre 5 productos que tenemos aquí divididos entre 5 productos nos van a quedar por 2 46 cada uno esto es incluyendo impuestos ella se encuentra en el estado de Illinois pero ustedes saben que los impuestos varían por si yo le hago estas promociones por si las quieren aprovechar yo no me voy a llevar estas ofertas porque yo no necesito pañales por eso se los agradezco que nos hayan compartido esta oferta para las personas que lo necesitan y ahorita vamos a pagar ahora sí los desodorantes para ver si nos funciona o no la oferta antes de irme a pagar quiero hacer un pequeño comentario aquí este le dije a norma como yo no hago muchas ofertas de productos de bebé ya se ha hecho y este le dijo y espera que este este solamente es para productos de bebé obviamente este lo puedes utilizar en lo que tú quieras el mandado en lo que sea le dije será que este también se puede utilizar me dijo que sí que ella lo ha utilizado en otras cosas que no sean productos de bebé y si les puede funcionar ahora yo les quiero hacer un comentario una pregunta este ustedes han rolado estas catalinas y las han vuelto a recibir déjenos saber en los comentarios yo tengo esa duda en progres y se puede hacer pero no sé si ustedes saben si en mayo también podemos hacer lo mismo nos dejan saber por favor que ya salí déjenme les cuento lo que pasó los cuatro productos y los escupones y no me los quisieron pasar yo porque ya estaba llevando un producto gratis pero le dije bueno le dije ok entonces le dije si me llevo cuatro productos todavía estoy pagando para todos puedo utilizar un cupón porque cuando se compró uno y una vez la chica no quiso yo creo que voy a tratar en otra en otra casa y este a ver qué pasa porque entonces solamente nos pasará un cupón por cuatro productos nos quedan súper bien nos quedan a 5 99 cuatro productos nos queda muy bien también voy a tratar de ver si puedo ir a otra casa y este les dejo por ahí un comentario a ver cómo va si ustedes tratan los datos si les funciona o no les funciona nos dejan saber por favor al hilo funciona sin ningún problema pasen a ver sus vídeos es uno el nombre de su canal es súper inteligente ok bueno que estén bien que tengan el exoeletría y nos vemos en la próxima adiós